Música Muy exactamente Bien pensado esto de abanico Muy bien, muy bien Pues es el estudio fotográfico de Abby Y lo que hace aquí Abby hoy es hacer fotos con todos los niños y niñas Que vienen a verla para guardar un buenito recuerdo de sus nuevos amigos aquí en Portaventura Así que si queréis podremos pasar Y lo primero que veremos es un sitio Donde nos podemos poner bien guapos y guapas en el tocador de Abby Nos podemos hacer un maquillaje chulísimo Nos pueden poner purpurina Nos pueden dibujar un personaje de sésamo Lo que vosotros queráis Si no podemos echar un vistazo, cotillear un poco Que eso creo que nos encanta a todos Y luego podremos pasar al jardín de Abby Hacia la derecha Donde nos está esperando para sacar una foto O para saludarla, para hablar con ella Un abrazo, un beso, lo que queráis ¿Estáis listos para ver a Abby? Sí Con esta actitud no ¿Estáis listos para ver a Abby? Sí Pues venga para adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!